De inmediato porque el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Cannes, anunció que el Código de Trabajo está consensuado en un 90% con los sindicatos de trabajadores y los empresarios. Precisamente en la semanal con la prensa, el presidente Abinader habló de la generación de empleos, aumentos de salarios y la promoción del teletrabajo. Tenemos a Julio Caravallo en vivo desde la Casa de Gobierno. Buenas noches, Julio. Gracias, buenas noches. También el mandatario de la República habló de la disminución de la pobreza, que ha sido en un 24.3% que ha reducido y es precisamente, según las palabras del mandatario, precisamente por la creación de empleo que se ha disminuido la pobreza, según afirma el mandatario. También habló de la inversión extranjera directa, que aumenta o que va por los 4 mil millones de dólares en República Dominicana, que es lo que se proyecta para 2024. Eso sin contar la inversión que hacen empresas que están radicadas en la República Dominicana o de inversionistas privados. También el presidente de la República, Luis Abinader, destacó la calidad del empleo que existe en el país. Es en ese sentido que el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Cannes, habló de la modificación al Código de Trabajo que tantos años tiene discutiéndose entre empresarios, sindicatos de trabajo y el propio gobierno, que son las tres patas de esta discusión de la reforma. Ahí señaló que está muy avanzado y que el próximo año podrían tener resultados positivos en torno a la modificación o a la reforma que se hace en el Código de Trabajo. Hay que recordar que los sindicatos de trabajo, aquí mismo en el Palacio Nacional, han venido varias veces con ese tema, lo han consensuado y han avanzado. Sin embargo, no se ha logrado una reforma al Código de Trabajo. Es que el derecho al trabajo es un derecho fundamental, protegido por nuestra Constitución y por acuerdos internacionales supraconstitucionales. Lo segundo es que este gobierno ha dado pasos concretos en iniciativas puntuales y específicas en atender a todos los trabajadores en el reconocimiento de ese derecho fundamental. En este gobierno hemos tenido 22 aumentos salariales en diferentes sectores y dos aumentos de salario. Y yo quiero explicar algo que es parte de nuestra política económica, especialmente en cuanto a la política económica y a la política social. Hemos tenido dos aumentos salariales de un 19% en el 2022, un 15% aumento en el 2023 y un 4% en el febrero del 2024. O sea, dos aumentos de 19% que se suman un aumento de un 38% en el lado del 2022 al 2024. También el presidente de la República habló de la necesidad del teletrabajo y que desde el gobierno se va a comenzar a fomentar el teletrabajo para la mayoría de los casos. Y en el caso que sea extremadamente necesario, la presencia de ese empleado es que va a ser excluido. Pero llamó a la empresa privada a tratar de fomentar e incentivar el teletrabajo en las casas para comodidad del trabajador, para ahorro del empresario y también para otras cosas. También habló de la sentencia del Tribunal Constitucional en torno a las domésticas y lamentó que no haya un régimen para regular el trabajo de las domésticas en las casas. Retorno con ustedes al Centro de Noticias, detalles ampliados en nuestra emisión estelar.